¿Querés ver a quién? A ver. Cande, ¿tenés que te hayan dicho que te pareces a alguna estrella, famosa, alguien? Sí, me lo han dicho. Me dicen mucho a Silvina Escudero. Me dicen que me parezco mucho a Sarpeyla de High School Musical. ¡Ay, sos igual, es verdad! Oliva. Olivia. Oliva Olivo es la novia de Popeye. ¿No es Olivia? Ve a Jorjito de Avenida Brasile. Me lo han dicho en la costa en Mar del Plata, pero yo digo después que le pasó el Tren Roca por arriba. La versión más joven de Andrea Rincón. No, nunca me lo han dicho, nunca. Story Spelling. Se la debe elegir. Es verdad, DJ Carly, es verdad. Metieron a Isabel Maceo, metieron a Luciana Aymar, a Calu Rivero. Y a mí a Nacho le dicen Justin Bieber o Saquefron. ¡Ah, Saquefron! Como todas que son perú, peruda como yo. Paula Chávez. Ah, Paula Chávez, mira. ¡Ay, se me cagó de la risa! ¿Qué te pasa? No, eso es envidia. A todas que son peronistas. Luz, además de Cintia Cofano, ¿a quién te dicen que te pareces? Me han dicho a la niña Loli. Nada que ver. Es igual. Para eso es igual a la niña Loli. Tiene una cabeza así, perdón. O la pató. I'm a demon. Es un estúpido. ¡Eh, Martín Bossi, Martín Bossi! ¿A quién ves de parecidos en combate? Yo creo que... Eh... Rama y Nacho son iguales. Vamos a seguir con los parecidos porque yo tengo unas cuantas ideas. Ahora las voy a decir durante el juego. ¡Ah!